¿Tenemos evidencias históricas de periodos cálidos y fríos en este último milenio en nuestro planeta? ¿Cree realmente que el aumento de 0,5 grados que se ha producido en estos últimos años y que ha dado lugar al calentamiento general del planeta suponga una verdadera amenaza para nuestro planeta, como nos dicen? Si en algún momento te has parado a pensar de qué realmente hay de cierto y de falso con respecto al tema del calentamiento global, quédate hasta el final porque igual el vídeo de hoy te interesa. Como te decía en un vídeo anterior, es evidente y absolutamente irrefutable que el planeta en el cual vivimos está pasando por un periodo de enorme contaminación. Te he dado unos datos todos absolutamente oficiales, si no has visto el vídeo aquí lo tienes, donde te demuestro que la contaminación en el planeta es sin duda un problema gravísimo. Te he dado datos sobre la contaminación del agua, los microplásticos, la elixibilización en el campo de la minería y demás. Si has llegado a este vídeo por primera vez, te pediría que para entender el contexto de todo lo que voy a decir, veas este vídeo anterior porque si no, probablemente cogerás una imagen equivocada de lo que pretendo transmitir. Como te decía en la sintonía y te preguntaba, ¿existen evidencias históricas de cambios climáticos que se hayan producido como mínimo en el último milenio? Pues la verdad es que sí. En concreto hay tres eventos y tres periodos de nuestro planeta donde se sabe, por registros históricos, arqueológicos y demás, que evidencian que nuestro planeta en este último milenio ha pasado por cambios importantes y significativos de temperatura. El primero de ellos sería el periodo que se conoce como el periodo cálido medieval. Este periodo es de aproximadamente entre el año 950 y 1250 y se calcula que la temperatura en nuestro planeta era aproximadamente 2 grados por encima de lo que es hoy en día. Este hecho provocó que se pudiera cultivar la uva en Inglaterra y de hecho todavía ahora hay calles de Inglaterra que llevan el nombre de la avenida o calle donde se plantaba antiguamente la uva antiguamente la uva y que hoy en día debido a la condición de temperatura media pues no es lo más óptimo. Este periodo que yo te estoy tratando de describir es un periodo que se conoce como el óptimo climático medieval y que dio lugar al renacimiento del gótico y la proliferación de las sociedades en esa época en un periodo considerado de muchísima más bonanza económica en general de lo que se cree. Sin embargo la temperatura del planeta a partir de ese momento empezó a bajar y lo hizo muy significativo hasta llegar a su epicentro más o menos en finales del siglo XVII en un periodo que se conoce como la pequeña edad de hielo. Este hecho tuvo un importante impacto en Europa en particular en tres campos. El primero de ellos sería lógicamente la agricultura. El hecho de que hiciera mucho más frío hacía que prácticamente en toda Europa incluido en los países del Mediterráneo no se pudiera cultivar durante invierno. Esto evidentemente bajó el número de cosechas e hizo que la situación económica motivada por este inicio de un periodo frío en el planeta entrara en esa sociedad profundamente agrícola en un periodo de alta recesión. Seguramente has oído hablar también de la guerra de los 30 años. Una guerra que efectivamente como el nombre muy bien dice duró 30 años y se produjo entre el año 1618 y el año 1648. Pues bien, una de las causas más importantes de que hubiera este periodo tan largo en esa guerra fue precisamente el hecho de que las condiciones de frío eran terribles. De hecho, hay registros que dicen que el río Ebro en España llegó a congelarse en el periodo hibernal. Además de esto, el impacto que tuvo fue tremendo a nivel de revueltas, revoluciones y se cree que las grandes plagas de peste que azotaron en ese periodo y en ese tiempo del cual estoy haciendo referencia fueron las principales causas de que se produjera esa enfermedad que mató a tantos millones de personas como fue la peste. De hecho, hubo sociedades donde prácticamente más del 50% de las personas fallecieron víctimas de esta enfermedad. Como dato anecdótico, he oído hablar o alguna vez, no sé si es cierto o no, por parte de algún historiador que en Cataluña, un lugar donde yo nací, en esa época estaba gobernada por un consejo que se llamaba el Consejo de los Cien, el Consejo de Ciento, y que se cree que más del 50% de los parlamentarios de ese parlamento que gobernaba en esa época en el condado de Barcelona y en general en todo lo que hoy en día es Cataluña, pues habían fallecido víctimas de la peste. Pues bien, una de las causas principales de esa peste fue sin duda ese periodo de extremo frío que azotó todo nuestro planeta. Para que veas de lo que te digo, aquí puedes ver varios cuadros que escenifican este periodo del cual te estoy hablando. El que estás viendo ahora es Hunters in the Snow, que es del año 1565, del pintor belga Pieter Bruegel el Viejo, que es uno de los mejores ejemplos que nos escenifica estas duras condiciones invernales que se produjeron durante esta pequeña edad de hielo. Aquí puedes ver, a continuación, otra imagen que creo que también habla por sí sola, como es este cuadro titulado Winter Landscape with a Windmill, del año 1615, y pintado por Hendrik Aberkamp. Aberkamp también es conocido por pintar este tipo de escenas hibernales con una especial profusión y este cuadro que puedes ver, pues también indica claramente este periodo hibernal que existía en Europa. El siguiente cuadro que me gustaría que vieras es otro cuadro titulado The Castle of Wieden in Winter, del año 1658. Como podemos ver, hemos saltado casi 100 años. Jean Abrams Verstappen. Esta pintura refleja la dureza de los inviernos bajo esta edad conocida como la pequeña edad de hielo como pocos. Y finalmente, Adoration of the Kings in the Snow, de también Peter Bruegel el Viejo. Este cuadro, volvemos a una etapa anterior, del año 1567, donde podemos ver este mucho que quedó referenciado en los libros de historia. Es decir, el siglo XVI, si el siglo XVII, sobre todo en su primera parte, estuvo caracterizado por un clima muy, muy frío, con temperaturas dos grados por debajo. Al igual que podemos decir que nuestra sociedad, digamos, tuvo su nacimiento más o menos en el Renacimiento, pero se cimentó sobre la Edad Media, pues el gran crecimiento, las grandes construcciones de catedrales que se produjeron en la Edad Media, están todas absolutamente relacionadas con este periodo cálido que precedió a esta pequeña Edad de Hielo. Y por último, el tercer evento del cual te quiero hablar, que probablemente no hayas oído hablar, es el evento que produjo el volcán Tambora cuando entró en erupción en el año 1816. El volcán Tambora es un volcán ubicado cerca de Indonesia que provocó la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta a un nivel tan descomunal que creó un efecto invernadero que provocó que ese año se llamara el año sin verano. Es decir, el año donde el verano fue una época casi tan fría como el propio invierno. Este evento, considerado el año sin verano, como te digo, es uno de los eventos que nos escenifica y nos muestra la tremenda fuerza que tiene la naturaleza para modificar el clima. Nos hace pensar de si realmente nosotros, con nuestras emisiones, tenemos esa capacidad. Porque cualquier volcán, si en un momento dado explota, puede llegar, bueno, cualquier volcán no, pero algunos volcanes en el mundo, se sabe que si un día entran en erupción, provocarían un efecto invernadero tan grande que podría incluso cambiar el sistema. Por no hablar, por ejemplo, del caso del supervolcán de Yellowstone, en el Parque Nacional de Yellowstone, que es un volcán interior que si algún día explotara, pues, y eso ya ha ocurrido en el pasado, y hay registros de que esto es así, pues provocar un cambio climático total en nuestro planeta. ¿Qué pasó después? Esta sería la pregunta. Pues nada, el planeta se autorregula. El planeta tiene una autopoyesis, como decía Humberto Maturana, una capacidad de autorregulación tremenda, y no pasa nada. El planeta ha pasado por periodos de frío y de calor, momentos, disculpa, donde todo el planeta estaba prácticamente congelado, hace 12.500 años. Sabemos, por ejemplo, que Yellowstone llegó hasta prácticamente el sur de Europa, y que lo que es conocido como el Antiguo Egipto, pues, gozaba de un clima, pues, mucho más parecido al de Irlanda, que de lo que ocurre hoy en día. Es decir, se desplazó prácticamente 40 grados de latitud, la longitud de la climatología. Es decir, a 30 grados ocurrían, pues, temperaturas y lluvias, pues, propias de lo que hoy en día está ocurriendo a 60 grados de latitud. Con esto te digo, el planeta ha estado cambiando continuamente, continuamente de temperatura, y además, siempre, 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 por esta autopoyesis, por este proceso de autorregulación, que otros biólogos han estudiado, se ha autorregulado, y la temperatura se ha mantenido. Y nunca ha habido absolutamente ningún problema. El objetivo de este vídeo no es poner en causa, o poner en discusión, aceptamos perfectamente la idea de que las emisiones provocan un aumento de temperatura, pero, aunque esto fuera así, aunque esto fuera así, el aumento significativo de la temperatura en estos últimos años no es significativo absolutamente de nada. Pueden haber retrocedido los glaciares del Pirineo, los glaciares de otros lugares montañosos de Europa, pero, en otros periodos han estado con cantidades de hielo muy, muy superiores que los que hay hoy en día, y no ha ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, y por eso, quiero que entiendas el contexto de este vídeo, lo que nunca ha ocurrido en este planeta, lo que nunca ha ocurrido en este planeta, por más que se pretenda decir lo contrario, ha sido un aumento tan descomunal de contaminación como el que tenemos hoy en día. Del vídeo anterior, quiero solamente coger un dato. Hay estudios científicos que demuestran que si ahora mismo se permitiera que el propio planeta recuperara el río que pasa por la capital de Bangladesh, el río de Dhaka, que ha sido contaminado en los últimos 50 años, sobre todo por la industria de la ropa, necesitaría de 30.000 años, atención lo que digo, 30.000 años, para eliminar completamente todos los metales pesados y toda la contaminación que azota la capital de Bangladesh, que es el país del mundo más contaminado, más incluso que la India, que ya, es decir, o incluso que ciertas regiones de China, como pueda ser el río Yangtze. Con estos elementos encima de la mesa, juntados con el vídeo anterior, creo que es muy significativo el hecho de que pongamos nuestra atención en los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas medioambientales del mundo están todos relacionados con la contaminación, pero nos distraen, nos distraen con algo que, aun de ser cierto, la historia y el registro histórico de estos últimos mil años, disculpa, nos demuestra de que pasado nuestro planeta por periodos más fríos y más calientes sin que pasara nada. Y además de esto, por si esto lo agravara, el registro de las noticias pues no es muy halagüeño para los que defienden esta situación catastrofista del mundo. En los años 60 había noticias de que los años 80, 20 años después, pues el calentamiento global provocaría ya que Nueva York estuviera bajo las aguas. No contentos con esto, en los años 70 volvieron a repartir esta retahila diciendo que ahora sería en los años 90. En los años 80 había noticias de que una nueva edad de hielo destruiría nuestro planeta antes del fin del milenio y así sucesivamente. Cada año, cada año están diciendo una nueva causa de destrucción del planeta que, fíjate bien, fíjate bien, siempre está relacionada con el clima y con el aumento de temperatura que si va a subir muchísimo y los niveles del agua de mar se van a disparar y se van a quedar las grandes ciudades del mundo bajo el agua o todo lo contrario. Hubo una época donde casi se podía decir que estaba de moda decir que venía una superglaciación y entonces nos moriríamos todos. Y sin embargo, nadie habla de un problema real, irrefutable, como es el problema de la contaminación. Entonces, yo, con este vídeo pretendo abrir esa reflexión. Es decir, ¿por qué el verdadero problema? No lo estamos atacando y, sin embargo, estamos continuamente distraídos con una misma cosa. No pretendo, como te digo, crear polémica, pero sí hacerte reflexionar, porque en este canal titulado La voz de Artur, donde pretendemos dar información de calidad en los tiempos de la cantidad, lo que queremos es abrir espacios de reflexión. Si quieres dejar tu comentario, es la primera vez que has llegado aquí, lo puedes hacer, pero, por favor, ser respetuoso, porque el primero que trata de ser constructivo en este debate soy yo. Y nada, hasta aquí el programa de hoy dedicado a las evidencias históricas de cambios climáticos en el planeta durante este último milenio, habiéndonos preguntas acerca de si realmente el calentamiento que estamos sufriendo en estos últimos 50, 60 años realmente es tan problemático como nos dicen, abriéndonos preguntas de por qué los problemas medioambientales reales del planeta pues no son abordados y sobre todo la cuestión de fondo de por qué los grandes empresarios del mundo son precisamente aquellos que nos tienen que dar lecciones a nosotros de medioambiente cuando son precisamente ellos los que están destruyendo el planeta con estos niveles de contaminación tan grandes y permitiendo medidas económicas tan liberticias que ponen en serio riesgo la salud de los ríos las aguas y en general de todo nuestro medioambiente de nuestro amado planeta este es un vídeo y es un alegato en favor de la vida y sobre todo como te decía en el vídeo anterior del hecho de saber de que este planeta tiene muchas formas de ver la vida hay muchas humanidades y precisamente son las sociedades tradicionales aquellas que en este momento las propias organizaciones mundiales reconocen que tienen un rol esencial en la presentación del medioambiente te decía en un vídeo anterior un dato que quiero recalcar hoy en este segundo vídeo dedicado a este tema tan polémico les guste o no aceptar a los grandes conocedores de medioambiente que tratan de resumir el medioambiente a una cuestión puramente bioquímica de biodiversidad y demás que la naturaleza tiene un aspecto sagrado guste o no guste y que es y que es insisto precisamente esas sociedades tradicionales que contemplan perfectamente como decía el espíritu de Wakantanka ese guerrero indio que hablaba de esos tres niveles de la naturaleza un nivel espiritual un nivel emocional y finalmente un nivel de la manifestación real para estos movimientos medioambientales modernos parece que solamente existe este pero no existe también el nivel espiritual de la naturaleza pues precisamente esas culturas que han tradicionales que han puesto un énfasis en los aspectos espirituales de la naturaleza son precisamente son precisamente en este momento las únicas que pueden decir que a fin de año están respetando el medioambiente y no están esquilmando del planeta más de lo que nuestro planeta nos da así que es un espacio para reflexionar porque más allá de racionamientos científicos y demás la naturaleza tiene una dimensión sagrada que solamente en estos últimos tiempos de edad oscura pretende ser eliminada precisamente aquellas tradiciones que han puesto su énfasis en los aspectos espirituales de la naturaleza son las únicas como te digo que hoy en día pueden ir con la cabeza muy alta reconociendo que ellos sí están haciendo las cosas bien si te ha gustado este vídeo dale un like suscríbete al canal este vídeo y este canal no está monetizado no pretendemos que lo sea en un futuro y como siempre el logo de nuestro canal es información de cualidad en los tiempos de la cantidad y si también te interesa pues mis cursos pues ya sabes en la descripción del vídeo pues además de los muchos enlaces que te voy a dejar sobre estudios que validan todo lo que te digo podrás encontrar también descripción sobre los cursos así como la contratación de los mismos por si estás interesado y hasta aquí termina el programa muchísimas gracias por tu atención espero que este vídeo haya resultado de tu interés y nos vemos en el siguiente programa un saludo y y Gracias por ver el video.